Yo soy el amor, yo soy el poder Yo soy la fuerza, yo soy la actitud Yo soy el amor, yo soy el amor Yo soy la salud, yo soy la magia Yo soy la salud, yo soy la magia Yo soy el amor, yo soy el amor Yo soy la paz, yo soy la abundancia Yo soy la paz, yo soy la abundancia Yo soy el amor, yo soy el amor Yo soy el amor, yo soy el amor Vos sos el amor Yo soy el amor, yo soy el amor Vos sos el amor Vos sos el amor Vos sos el amor